La denuncia arranca a partir de que en el pasado mes de agosto el señor Isaac Sánchez, quien fue secretario de finanzas de este sindicato y fue expulsado en el año 2019, convoca una nueva asamblea y a elecciones, justamente ahora en agosto, como le decía, de la cual se eligió una nueva comisión directiva, siendo él el secretario general de esta supuesta comisión nueva. Obviamente todo esto se da dentro de un marco de irregularidades, denuncias de por medio del señor Antiveros, también expulsado de este sindicato, parte del grupo de gente que lo rodea a Sánchez por falsificación de documentación, falsificación de firma, etc. Lo cual da a entender, en cierta medida, desde que el Ministerio de Nación del Ministerio de Trabajo, se autorizó toda esta movida que se hizo por parte de Sánchez, lo cual hoy da a entender que existen paralelamente dos comisiones directivas dentro de un mismo sindicato. Exactamente, acá la intervención entonces de Buenos Aires, es como que habría un favoritismo, pero dentro de lo que es la ilegalidad. Así es, bueno, el señor Carrizo, actual secretario general, tiene su mandato vigente hasta el julio del año que viene, por lo que se entiende de que todo esto que se hizo en forma paralela es totalmente irregular. No se dio la debida publicidad, que es lo que exige la normativa vigente en el momento de convocar una asamblea. Esto quiere decir publicar en los medios oficiales de mayor circulación y en el boletín oficial para convocar una asamblea general de parte de los miembros del sindicato. Y acá, obviamente, a estas oficinas nunca llegó ningún tipo de notificación, nunca se intentó entablar ningún tipo de diálogo, por lo cual se manejaron dentro de la oscuridad, la ilegalidad. Y bueno, una persona que está denunciada por sustracción de elementos de este sindicato, no se puede esperar otra medida que no sea la ilegalidad y la irregularidad en el manejo que tiene respecto a la conducta con la que se maneja. ¿Qué es lo que se maneja?